Estamos en la localidad de Costa del Este y llegamos a heladerías alpinas. Matías, comentanos, ¿cuál es el sabor más pedido de la temporada 2023? Bueno, los sabores más pedidos van variando, pero siempre los dulces de leche, el dulce de leche granizado, después los chocolates, el chocolate de la casa, que es el chocolate alpino, también es uno de los más pedidos. Podemos ir también al agua con el limón, los limones, porque después tenemos un limón que viene con pedazos de fruta, que también a la gente le gusta mucho. Y después, bueno, crema Oreo, granizado, tramontana, las cremas básicas, digamos. Es muy difícil elegir un sabor, me imagino, como muy preferido acá. Son 48 sabores, son bastantes. Es como decir, me gusta uno, es como complicado. No, claro, sí, sí, sí. Coméntame también, ¿qué otras opciones tienen de helado? Bueno, nosotros ofrecemos opciones veganas, que vienen ya envasadas de dos sabores. También son sin gluten, para la gente que es celíaca, que hay mucha. Y después también ofrecemos helado sin azúcar. Es buenísimo, o sea que toda la familia puede venir. Puede venir y la pasan bien todos. También veo que hay opciones para los chicos, que hay paletas, también que hay tortas, ¿no? Para un almuerzo de familia o cena. Correcto, tenemos mucha variedad de paletas, para los chicos, con formitas, caritas. También para los grandes, hay muchos grandes que se llevan paletas. Y bueno, también como dijiste, tenemos tortas heladas, para la gente que suele llevarse para los cumpleaños, para la fiesta. Cuando son muchas personas, deciden llevarse una torta. Decime, ¿qué sabor te recomendás para que pruebe ahora? Y bueno, yo te recomendaría los de la casa, que son el chocolate alpino y el dulce de leche alpino. Bueno, vamos a probarlo entonces. Bueno, el dulce de leche alpino tiene pedacitos de nuez y brownie. Y el chocolate alpino tiene licor teamaría y granizado de chocolate. Bueno, vamos a probarlo, por favor. Ya disfrutamos del helado alpino. También tienen la opción de café para que puedan disfrutar en familia. Contame, Matías, ¿con qué podemos acompañar el café? Bueno, nosotros también proponemos una carta muy amplia de lo que es cafetería. Bueno, todo tipo de café, café con leche, capuchino, cualquier persona que quiera beber un café, es bienvenida. Y también para acompañar, tenemos alfajores, tenemos tortitas individuales, tortas de jamón y queso y medias. Perfecto, súper amplia la carta. Bueno, Matías, vamos a tomarnos el café y muchas gracias. 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 Gracias.